bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer o me voy a hacer y vosotros podéis luego hacer la michelada de sabores que la ha mandado mike farca desde méxico vamos a por ella suscribiros acordaros en suscribiros que vamos a llegar al millón de suscriptores jugo de jugo de lima o de limón en un platito vale esto de aquí y un juguito de lima limón les vamos a ribetear una jarra de cerveza vale un tarro como lo llamáis no sé cómo lo llamáis vosotros que lo llamamos jarra vosotros tarro mirar voy a usar una sal negra me ha dicho que use la sal de color que quiera sal azul negra roja amarilla ésta las hemos hecho tenéis el vídeo ponéis en el buscador del canal sal de colores y la hacéis y si no lo hace esto es lo único que tiene es el color para que no de vistosidad o sea es sal con colorante negro si no lo hacéis con sal normal y si no queréis hacerle sal no ponerle el borde de sal o sólo le ponéis medio borde de sal ya cada uno fijaros fijaros todas las opciones que tenéis al gusto a gusto del que se la esté preparando tenéis un montón de opciones de acuerdo que es lo bueno de esto que podemos ir variando en el dejar volar vuestra imaginación a mundos infinitos venga vamos a por ello es muy facilito en las micheladas la verdad yo he aprendido a tomarlas con vuestras recetas no era muy aficionado y al final joder de hacer tantas he aprendido he aprendido mucho con vuestras recetas la verdad venga ahí impregnamos en un lado impregnamos el otro en otro y ahí hacéis un ribeteadito que bueno queda muy queda llamativo y le da el toque de sal si no queréis ya sabéis medio libros barman y red 5 libros espectaculares va a ser la mejor colección en español de coctelería indudablemente vamos no es que lo diga yo la jarrita que le vamos a echar bueno una michelada de sabores entonces vamos a combinar me ha dicho mike que combinemos vamos a combinar los sabores que me ha dicho vamos a empezar por un jugo de mora hecho un juguito natural de mora vale esperad lo voy a agitar porque como es natural mirad un jugo natural de mora que nos lleva media onza nos lleva de cada uno media onza media onzita que son 15 mililitros de jugo de mora cuidado de no estropear el ribeteado luego nos lleva un jugo de sandía que nos lleva media onzita también 15 mililitros de jugo de sandía ahí por ahí luego nos lleva un jugo de mango que nos lleva la media onza los 15 mililitros de jugo de mango mirar qué juguito en la frutadita jugo de mango media onzita y luego nos lleva un jugo de fresa que nos lleva también media onza de jugo de fresa el toque muy facilita de hacer y muy bien lo mezclamos un poquito ahí cogéis vuestra cervecita fría la que la que vosotros uséis actualmente la que os guste de acuerdo y la rellenamos la cerveza que esté muy fría venga voy a dejar que baje la espumita un poquito más que haya bajado que rica voy a esperar un poquito ya le dio el último toque y ya remato la faena por ahí le voy a poner así queda muy bonita la verdad y un trocito de sandita aquí que parece hay un trozo de sandía no la voy a dejar así así me gusta con él no no voy a dejar así dice mucho así con la espumita y tal queda muy bonita nada la dejo así pues gracias por la receta espectacular con un sabor increíble mike farca desde méxico mi chelada de sabores y que es lo más importante lo más importante es que seáis felices felices chau